Trabajamos cinco bienestares diferentes. El primero de ellos es el físico, y esto lo hemos tenido muy claro desde siempre. De hecho, en las organizaciones hemos trabajado mucho esa parte física, hemos trabajado mucho en cuidar esa parte física de nuestros colaboradores. Hay una segunda parte muy importante, que es la intelectual, que tiene que ver con esa necesidad que todos tenemos de crecer, de pensar mejores hoy de lo que éramos hace un tiempo y que para eso me está ayudando mi organización en ese recorrido. Bueno, pues ese bienestar intelectual también hay que cuidarlo constantemente. Hay un tercer bienestar importante que es el relacional. Hablábamos antes, somos seres sociales, hay que cuidar esas relaciones, hay que mantener esas relaciones. Y muchas veces nos las dejamos por el camino. Hay otro elemento fundamental que es el emocional, otro bienestar fundamental que es el emocional, que es cuidar esa calidad emocional o esa gestión emocional que todos deberíamos hacer. Y hay un quinto bienestar que es el espiritual, que es de eso que hablábamos antes, de ese significado, qué impacto tenemos a nuestro alrededor, qué impacto tenemos en nuestro micromundo, qué impacto tenemos en las personas que tenemos cerca en nuestro metro cuadrado. ¡Gracias!